Música Al mundo paz nació Jesús, nació hoy a nuestro Rey El corazón ya viene, y paz tu santa crey Y paz, y paz tu santa crey Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder Y a toda nación le mostrará, su amor y su poder Su amor y su poder, su amor y su poder Y a toda nación le mostrará, su amor y su poder Al mundo paz nació Jesús, al mundo paz nació Jesús Al mundo paz, nació Jesús Cada mundo va, ya nacido con sus Ya nació, ya nació Para, 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 para